Pensamientos diarios Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas Meditaciones de la Palabra de Dios Nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia Pensamientos diarios Un devocional de lectura personal Obsequiado por Radio Luz a las Naciones Canal Cristiano de Comunicación Con el único deseo de compartir con todos vosotros La esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones Tiempos de Refrigerio Él es quien cubre de nubes los cielos El que prepara la lluvia para la tierra El que hace a los montes producir hierba Salmo 147 Verso 8 Va llegando el final del verano Y a la vez que los días se van acortando Las nubes poco a poco Le van ganando la batalla al sol Y mientras tanto Las mañanas van teniendo un olor a rocío Y las tardes van regalando sus minutos a la noche Todos sabemos aquello del ciclo de la vida De cómo las hojas muertas de los árboles Son las que fertilizan el suelo de los bosques Enseñándonos de un modo sencillo y práctico El misterio de que de la muerte nace la vida Algo que Jesús nos explica del modo siguiente En el Evangelio de Juan capítulo 12 verso 24 De cierto, de cierto os digo Que si el grano de trigo No cae en la tierra y muere Queda sol Pero si muere Lleva mucho fruto Pero aún siendo sabedores de tal misterio La muerte sigue arañando nuestros corazones Con su amenazadora sombra Cuán débiles e indefensos estaríamos Ante tal destino Si no nos hubiese alcanzado la gracia de Dios En la persona de Jesucristo El cual, con su muerte y resurrección Arrebató al enemigo de nuestras almas Las armas con las que nos acusaba Y amenazaba de nuestro destino eterno Y aquí estamos Llevando adelante nuestras vidas En esa mezcla de temores y certezas Afirmadas en la fe Que es la vida del cristiano Siendo de tanto en tanto Azotados por las circunstancias De una vida Que tan difícil De vivir se torna en ocasiones Y tan gozosa en otras Que el Señor nos sigue enseñando Y su Espíritu Santo Nos siga guiando aún Más allá de la muerte Pero, como decíamos Ya va llegando el invierno Y aunque tal vez suene mejor Aquello de que va terminando el verano En cualquier caso Vamos a enfrentar el frío Y la lluvia Los vientos fríos Azotarán nuestros rostros Y nos mostrarán de nuevo Cuán débiles somos Pero también volveremos a experimentar Lo necesario De todo ese tiempo duro y difícil Para que, de nuevo En la primavera Gozarnos con la explosión De vida que ella trae Sí, amigo mío Necesitamos el invierno Por poco que nos guste O por nada Que lo deseemos Necesitamos que esos tiempos difíciles Y duros Donde cubrir nuestras vidas Donde experimentar Esas dificultades Esos dolores Incluso Que nos lleven A un clavor Que no nos engañemos En la mayoría de los casos Si no hubiese Ese dolor No llegaría A un clamor Y ahí vamos Experimentando Nuestra madurez Y nuestra necesidad Y experimentando A su vez La gracia Y gloria a Dios Por ello Aprendiendo cada día A vivir En necesidad Y sustentados Por esa gracia Que cada mañana Dios derrama Sobre nosotros Así pues Si entendemos Le de lo necesario Del invierno Para que el verano Sea lo que esperamos Y deseamos Entenderemos también Lo necesarios Que son para nuestras vidas Esos tiempos De dificultad Prueba O tribulación Para alcanzar Lo que esperamos Y deseamos Esto es Tiempos de paz Tiempos de esperanza Tiempos de gozo Tiempos De refugio Tiempos de refrigerio Que nos dice la Biblia En cuanto a estos tiempos Así que Arrepentidos Y convertidos Para que sean borrados Vuestros pecados Para que vengan De presencia Del Señor Tiempos de refrigerio Libro de los Hechos Capítulo 3 Verso 19 Arrepentidos Y convertidos Nos aconseja Dios En estos versos Y no hablamos De un arrepentimiento Puntual Como podríamos pensar Pues como sugirió Lutero Allá por el año 1517 En la primera De sus 95 Tesis La vida Del cristiano Ha de ser Un continuo Y constante Arrepentimiento Diario Por lo tanto Abracemos Los tiempos Que Dios Está permitiendo Venir En nuestras vidas Y decidamos Y decidamos Que esos tiempos Sean de edificación Y de crecimiento Yo no sé El tiempo Que puede estar Atravesando Cada uno De quienes Lean o escuchan Esto Pero sea El que sea Aprovechemos Nuestro tiempo Para ejercitar Nuestra fe Para como dice El apóstol Pedro En el capítulo Uno De su segunda Carta Vosotros Vosotros también Poniendo toda Diligencia Por esto mismo Añadida A vuestra fe Virtud A la virtud Conocimiento Al conocimiento Dominio propio Al dominio propio Paciencia A la paciencia Piedad A la piedad A afecto Fraternal Y al afecto Fraternal Amor Porque si estas cosas Están en vosotros Y abundan No os dejarán Estar Uncesos Y sin fruto En cuanto Al conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Que Dios Os bendiga Pensamientos diarios Meditando En la palabra De Dios Santificado A Dios El Señor En vuestros Corazones Y estad Siempre Preparados Para presentar Defensa Con mansedumbre Y reverencia Ante todo El que demande Razón De la esperanza Que hay en vosotros En vosotros Para presentar Nada mas Entreguce